Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soyla Abrego Senso. Perdón, no se te entendió bien. ¿Tu nombre? Soyla Abrego Senso. Soyla, Soyla. ¿Cómo estás, Soyla? ¿De dónde nos llamas? De Guaral. ¿De dónde? ¿De dónde nos llamas, Soyla? De Guaral. ¡De Guaral! ¡Suerte, chico! Para toda la gente de Guaral. Soyla, ¿quién gana este round? ¿Los combatientes o los guerreros? Ya sabes que te puedes llevar una olla arrocera y una licuadora. Tienes que adivinar nomás quién gana, ¿combatientes o guerreros? Rapidito, Soyla. ¡Vamos, Soyla! ¡Combatientes! ¡Vamos por los combatientes! Ganaron los combatientes. Van por la arrocera y la licuadora. Ok, listo. ¡Vamos, velozmente! ¡Tres! Espera, espera, espera. ¿En qué número te quedaste, Mati? ¡Ah, ya! Nos quedamos en la... Tocaría la 21. Ya, va. Tocaría la 21. Perfecto. ¡Tres! ¡Dos uno va! ¡Dos uno va! ¿Cuántos metros mide la Torre Eiffel? ¡30! ¡Más! ¡Ah, perdón, 200! ¡Más! ¡300! ¡Correcto, 300! ¿Cuánto es 550 por 5? Eh... ¡Cinco mil! ¡Menos! ¡Eh, 2.500! ¡Más! ¡2.555! ¡Más! ¡2.575! ¡Más! ¡2.750! ¡Cincuenta! ¡Correcto, 2.750! ¿Qué día de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente? ¡El 3! ¡Más! ¡Nueve! ¡Menos! ¡Ocho! ¡Menos! ¡Siete! ¡Menos! ¡Seis! ¡Menos! ¡Cinco! ¡Correcto, cinco! ¿Cuántos suman los dígitos del número 7.898? ¡Nueve, nueve, ocho, ocho! ¡32! ¡Correcto, Lucianito, 32! ¿Cuántas letras tiene la palabra exhibir? ¡14! ¡Menos! ¡12! ¡Menos! ¡8! ¡Menos! ¡10! ¡7! ¡Correcto, 7! ¿En qué año nació la actriz Mónica Sánchez? ¡1990! ¡Menos! ¡1980! ¡Menos! ¡1960! ¡Más! ¡1970! ¡Correcto, 1970! ¿Cuánto es 810 entre 9 ahí? ¡90! ¡Correcto, 90! ¿Cuántos sets tiene un partido de volei? ¡5! ¡Correcto, 5! ¿Qué edad tiene actualmente el ex futbolista Roberto Martínez? ¡40! ¡Más! ¡45! ¡Más! ¡50! ¡Más! ¡55! ¡Menos! ¡53! ¡Menos! ¡52! ¡Menos! ¡51! ¡Correcto, 51! ¡Tiempo! ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto hicimos? Hicimos 9, acertamos en 9, 10! ¡9! ¡Muy bien! Vamos con la 31, vamos con la 31. Vamos velozmente con los guerreros, 3, 2, 1, va. ¡1, va! ¡1970! ¡Más! ¡1975! ¡Más! ¡1978! ¡Correcto! Me tienes que decir, ¿a qué edad murió Marilyn Monroe? ¡Eh, 58! ¡Menos! ¡55! ¡Menos! ¡52! ¡Menos! ¡48! ¡Menos! ¡42! ¡Menos! ¡38! ¡Menos! ¡35! ¡Más! ¡37! ¡Menos! ¡36! ¡Correcto, 36! ¿Cuánto es 253 más 361? 6... 604. ¡Más! ¡614! ¡Correcto, 614! ¿Cuántos dientes tienen los perros de edad adulta? ¡30! ¡Más! ¡60! ¡Menos! ¡50! ¡Menos! ¡40! ¡Más! ¡45! ¡Menos! ¡48! ¡Más! ¡42! ¡Correcto! Según el récord Guinness, ¿a qué edad falleció la mujer más longeva del mundo? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿A qué edad murió la señora más viejita del mundo? ¡105! ¡Más! ¡110! ¡Más! ¡115! ¡Más! ¡120! ¡Menos! ¡118! ¡Menos! ¡117! ¡Correcto, 117! ¿En cuántos equipos de fútbol profesional jugó Maradona? ¡Ah, él jugó en 6! ¡Más! ¡8! ¡Menos! ¡En 7! ¡Correcto, 7! ¡7! Según la Biblia, ¿a qué edad fue bautizado Jesús? ¡30! ¡Correcto, 30! ¿Cuánto hicimos? ¡8 los guerreros, 9 los combatientes! ¡Por lo tanto, el premio sí se va para Zoila! ¡Por fin! ¡Bueno, Zoila! ¡Hola, Rosera! ¡Y la licadora se va contigo! ¡Lo máximo! ¡Un beso! ¡Quédate en línea! ¡Quédate en línea, Zoila! ¡Dale! ¡Dale, Zaito! ¡Cuidado con Limón Palabro! ¡Ahí está! ¡Ven, vamos! ¡Estás tirada! ¡Ahí te estás al borde! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Vamos ahora a contestar una llamadita más! ¡Porque hay premios! ¡Tenemos premios! ¡Seguimos regalando todo! ¡A ver! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Rosa! ¡Rosa la Primorosa! ¿De dónde llamas, Rosa? ¡Estoy llamando de Cercado de Lima! ¡Hola, Mar! ¡Hola, mi reina! ¿Cómo estás? Este juego tiene premio y el premio es el siguiente. ¿Cercado de Lima? Sí, está bien. Pase, pase, chicas. Te puedes llevar una hernadora, una sanducera y una olla arrocera. ¡No! ¿Quién gana este round? ¿Los combatientes o los guerreros? ¿Quién gana? Rosa, ojo con la racha. Ojo con la racha y los combatientes. ¡Los guerreros! ¡Los guerreros! ¡Los guerreros! ¡Muy bien! Lo dije, Rosa. Lo dije. ¡Los guerreros te lleva el premio! ¡Rosa, el Cercado! Después no te quedes, Rosa. ¡Dos, uno! ¡Vamos, el hombre! ¿En qué año se fundó Lima? 1.800. Menos. 1.700. Menos. 1.500. Más. 1.600. Menos. 1.550. Menos. 1.525. Más. 1.540. Menos. 1.530. Más. 1.565. Correcto, 1.535. ¿A qué edad falleció el cantante Juan Gabriel? 65. Más. 70. Menos. 68. Menos. 67. Menos. 66. Correcto, 66. ¿Cuántas calorías tiene un plátano? Un plátano, 340. Menos. 200. Menos. 180. Menos. 100. Menos. 50. Más. 60. Más. 80. Más. 90. Menos. 88. Más. 89. Correcto, 89. ¿Qué día de octubre se celebra el Día de la Salud Mental? 10. Bien, correcto, 10. ¿Cuántos panes tengo si compro 8 docenas? Vamos. ¿Cómo los puedo? ¿Cuántos tengo si compro? 8 docenas. 12 por 8, 146. No, menos. 96, perdón. Correcto, 96. ¿Cuántas monedas de 5 soles debo tener para juntar 250, Lucianita? ¿Cuántas monedas de 5 soles? 50. Correcto, 50. ¿Cuántos minutos hay en 3 horas y media? 210. Correcto, 210 minutos. ¿Qué edad tiene actualmente la actriz María Antonieta de las Nías, más conocida como la chilindrina? 60. Más. 65. Más. 68. Más. 69. Correcto, 69. ¿Cuánto es 92 entre 4, Israel? 92 entre 4, 8. Más. 9. Más. 15. Más. 20. Más. 23. Correcto, 23. ¿En qué año se fundó Google? 9. 9. Rosa, si los guerreros hacen más de 9, vas por el premio. Guerreros, concentrados para que Rosa se lleve el premio. Vamos, velozmente. 3, 2, 1. ¿Cuántos días hay en diciembre? 31. Correcto. Si nací en agosto del 95, ¿cuántos años tengo actualmente? 20. Más. 24. Correcto, 24. ¿Cuántas letras tiene la palabra Asunción? 8. Correcto, 8. ¿Cuánto es el 20% de 300? 60. Correcto. ¿En qué año falleció Fidel Castro? 2004. Más. 2008. Correcto, 2008. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? 9. Menos. 3. Correcto, 3. ¿Qué día de abril se fundó la OEA? 7. Más. 9. Más. 15. Más. 2. 17. Más. 25. Más. 28. Más. 29. Más. 30. Correcto, 30. ¿Hace cuántos años falleció el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy? 20. ¿Hace cuántos años? Más. Más. 30. Más. 40. Más. 50. Más. 80. Menos. 70. Menos. 60. Menos. 55. Más. 56. Correcto, 56. ¿Cuánto es? 100. Más 200. Más 300. 600. Correcto, 600. ¿Qué día de septiembre se produjo el atentado de las Torres Gemelas? 11. Correcto, 11. ¿Cuál es la mitad de 3.300? 1.650. Correcto, 1.650. ¿Cuántas vocales tiene la palabra universidad? Vocales. 5. Correcto, 5. ¿Cuánto es el doble de 1.400? ¿El doble? 28.000. No, más, menos, perdón. 2.800. 2.800. Igual ganamos los guerreros. Y hay premio para Rosa. Para Rosa del Cercado de Lima. Vamos, tía al lado. El Sallino. 15. 15 puntos para los guerreros. Y se lleva su olla rosera, su dormidora y su sanguchera. Qué buena, qué rico. Vamos a recibir la llamada. No, pero mira, mira, esta ya me encantó. Mira el premio que tenemos aquí. Sí, ya tengo. Una lavadora. Muy bien. ¿Cuántas tiene que acertar? 3 de 4. Si aciertas 3 de 4, vas por la lavadora. Primero contesto. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Julia Urbina. Julia. De Pachacútec. ¿De Pachacútec? De Pachacútec, sí. De Pachacútec. Un abrazo, Julia. Rápidamente, Julia. Escucha, Julia. Yo te voy a hacer una pregunta simple. Yo te voy a preguntar, escúchame bien, Julia. ¿Derecha o izquierda? Si tú me respondes derecha, si tú me respondes derecha, yo voy a jalar así. ¿OK? Si tú me respondes izquierda, yo voy a jalar así. Que te quede claro, Julia, para que no haya después problemas. Si me dices derecha, yo jalo para acá. Si me dices izquierda, yo jalo para acá. De los 4 casilleros, hay 3 caras felices. Si aciertas 3 caras felices, ganas. ¿Estás lista, Julia? Sí, Julia. Primer casillero, Julia. Derecha. Derecha. Derecha, me dice Julia. A ver, a ver. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, derecha, derecha. ¿Segurísima? Sí, segura. Julia, ¿segura? Julia, ¿segura? Sí, segura, segura. Segura, segura, Martín. Julia, ¿segura? Ya, izquierda, 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 izquierda. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No. Ya, ya. Uy, 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 uy. ¡Carita! ¡Carita! Dos caritas más. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Martíla, tranquila. Dos caritas más y te lleva la lavadora. Pero producción me está diciendo que no te ayude, Julita. Yo te quiero ayudar, pero no puedo. ¿Derecha o izquierda? Derecha, 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 derecha. Vamos a ver, derecha. ¡Ay, qué funcionaba! ¿Qué me equivocas? Te he quitado, Tomás. ¡Y derecha! ¡Vamos, Julia! ¡Ay, mi Dios mío! Me ha hecho funcionar. ¡Vamos, Julia! Listo. ¿Derecha o izquierda? Ay. Una carita más y ganas. ¿Derecha o izquierda? ¡Istierda, izquierda, izquierda! ¡Istierda, izquierda! ¡Istierda, izquierda, izquierda! ¡Istierda, izquierda, izquierda! Vamos a ver, vamos a ver. Si se lleva la lavadora. ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Y no! Te falta la última. Escúchame, no todo está perdido. Si en la última aciertas la carita, te llevas la lavadora. ¿Izquierda o derecha? ¿Cómo te digo que no hace falta? Tú elige. ¿Derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, derecha, sí. Dile, rápido. Vamos, izquierda o derecha. ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, entonces! ¡Derecha, es mi chico! Sí, acá, es mi chico. ¿Derecha o izquierda? ¡Rápido! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¿Qué la dices, entonces? Cambió, cambió el conjunto. ¡Izquierda, izquierda! ¡Ay, lo que sea! ¡Sí, sí! ¡Sí, Julia! ¡Sí, Julia! ¡Te llega la lavadora, Julia! ¡Sí, Julita! ¡Se va para Pachacute! ¡Vamos, Julia! ¡Gracias, el que es lo cuarto! ¡Gracias! Te mando un beso, Julia. Quédate en línea para que sepan tus datos y todo. Muy bien. ¡Uh! ¡Mira el premio que se viene, por el amor de Dios! Yo quiero jugar, yo quiero jugar mal. ¡Mario! Ahí lo vamos a ponchar, señor director. Los teléfonos están en pantalla. Ahorita lo vamos a ponchar para que ustedes sepan lo que se viene. Voy a llamar, voy a llamar yo también. ¡Una tele! Llamen a los teléfonos en pantalla. Ahí están los teléfonos en pantalla. Y después de la pausa, la tele puede ser tuya si llamas. Aquí en Quejé. ¡El Gran Clásico! La siguiente llamada, ojo, va por un televisor. Ahí está la tele, qué lindo. Tefa y Lucianita. Y también el guacho por ahí. ¡Aló! ¡Hola! 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 ¿Estamos por ahí? ¡Aló, aló, aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Aló, aló, aló! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Sergio! ¡Sergio! ¿De dónde llamas, Sergio? Sergio, ¿me escuchas? San Juan de Lurigancho. Sergio, con tres gotitas más de ganas, te puedes llevar el premio. ¡Vamos, Sergio! ¡Poner la actitud! ¡Buena vibra! Muy bien, Sergio, de San Juan de Lurigancho. Si te lleva las tres caritas, te lleva a la tele. Escúchame. Esta es derecha, esta es izquierda. ¿Cuál eliges? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¡Rápido! Sergio, ¿derecha o izquierda? ¡Derecha! A ver, vamos a ver, derecha. ¡Y sí, Carita! La siguiente, ¿derecha o izquierda? ¡Sí, Carita! ¡Derecha o izquierda, vamos! ¡Derecha o izquierda! ¡Sergio! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha, vamos a ver, derecha! ¡No! Vamos a tener otra... No, no, tenés todavía, no, todavía no. Tienes una opción más, Sergio. Si te sale una X más, ahí sí pierdes. ¿Derecha o izquierda, Sergio? ¡Derecha o izquierda, vamos! ¡Despierta, Sergio, despierta! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! ¡Iquierda dice! Vamos a ver, izquierda, 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 izquierda. ¡No! Ahora, Sergio, si adivinas en esta, te lleva a la tele. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda, Sergio? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha dice y... ¡Sí! ¡Se lleva a la tele, Sergio! Se va San Juan de Lurigacho. Sergio y la alegría que lo caracteriza se van con su tele a San Juan de Lurigacho. ¡Un abrazo! Marito, venga por acá. ¿Dónde está Marito? ¡Venga, todo! ¡Venga, Mario! Bueno, Mario, de verdad, un placer haberte tenido estos días. Reemplazando a Piero, tu casa cuando quieras, Mario. Y déjame decirte que lo haces muy bien. Me encanta compartir contigo, de verdad. El placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por seguir confiando en mí y por seguir dándome la oportunidad. Yo feliz de estar con ustedes las veces que ustedes me necesiten. ¡Listo, Marito! Nada, buen fin de semana para todos en su casa. Gracias, Mario Hart. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!